¿Alguna vez te han tratado con superioridad? Los investigadores Dunning y Kruger descubrieron que existen un tipo de personas que a través de un sesgo cognitivo se ven más competentes, más inteligentes y más capaces que los demás. En una sociedad en la que todo el mundo o muchísima gente carece de autoestima y eso nos lleva a sentirnos inseguros, ¡voilá! De repente hay gente que le ocurre todo lo contrario. El problema no es que esta gente se sienta súper competente, sino cómo afecta su trato a los demás. Estas personas con este sesgo cognitivo que sufren el síndrome de Dunning-Kruger se ven más competentes que muchas otras personas. También sabemos que cuanto más incompetentes son, más competentes se ven ellos. Son incapaces de reconocer la inteligencia, la competencia y el talento de otros. Pero tenemos un dato positivo. A estas personas cuando las entrenamos descubrimos que cuanto más aprenden a ser competentes, más se dan cuenta de lo equivocados que estaban. Si te encuentras con alguna persona que se comporta con superioridad contigo, vamos a ver una serie de puntos que te pueden ayudar a sobrellevar la situación. Primero, no esperes reconocimiento por parte de estas personas. Normalmente no pueden reconocer la inteligencia en los demás, solo reconocen la de ellos. Segundo, cuanto más presumes de lo que careces, más te quedas en evidencia. Las personas que necesitan alardear de sus capacidades y de sus talentos y presumir delante de los demás es porque buscan seguridad a través de ese reconocimiento. La inseguridad no se cura haciendo de menos a otras personas. Al revés, la inseguridad se cura o se trata aprendiendo a reconocer nuestra vulnerabilidad. Y esto nos permite seguir aprendiendo. Primero, aprender de los demás no significa que seas de menos. Tenemos que entender que las personas no podemos saber de todo. Y aprender de los demás es una manera de seguir interiorizando conocimiento. El punto número cinco. Tu valor sube cuando reconoces tus limitaciones y te comportas con humildad. ¿Por qué? Porque existen diferentes tipos de inteligencia. Y no podemos ser inteligente en todo. Reconocer que no sabemos algo nos da además credibilidad delante de las demás personas. Y seis, cuidado. Tu arrogancia y superioridad lastiman la autoestima de los demás. Cuando te comportas humillando a las personas pensando que tú estás por encima, estás debilitando la autoestima y la seguridad de personas que trabajan contigo o de personas que quieres. Y para aprender a superar si lo sufres o a convivir con personas que tienen el síndrome de Danning-Kruger, aquí tienes la libreta con los seis consejos.